Corriendo a tiendas en el drama, en cada botella hay un mensaje No se que prefiero, si verte en mi cama o verte abrir un libro Y hacerme otra imagen, trajo una sonrisa disfrazada de tragedia Quizás algún día tú puedas desvestirme, placer más costoso que el olvido y que decirte Solo busco una cuerda a quien atarme, traeme una camisa de once varas que quiero vestir de gala O traeme una sonrisa que lo pezca, lejos de antifazes queda el desnudo en mi alma Sin ninguna pretensión vivo el fulgor de luz impensa Traeme una camisa de fuerza, aún quedan muchos años y seguiré dando guerra Lo fácil no me hace feliz, busco un final de cine, no una actriz Y vayamos hacia Broadway, ciñete al programa, tu reserva anticipada La idilia donde no hay nada, yo busco algo de acción, lejos del aire acudia Puede que algún día encuentre mi cuartada Estas ojeras son resquicios de una noche impertinente Capaces de robarme el sueño cuando todos duermen La luna me abanica con un guillo y como un niño yo me riño, me queda por crecer Las cosas buenas no hace falta en términos Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras Y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón Tengo la visión colorida de un mundo gris Llevo la palabra herida, cocida en mi bilis Una hepatitis, un plan Espero que la gente de este mundo no se olvide del tercero Y tú, hazte un mundo propio por si acaso Ocurre el ocaso del expropio Obvio que en tal caso dormir al raso puede ser una opción Yo con mi música conseguí dormir en el corazón De aquel que la escucha y lucha por algo mejor Del que no se deja manejar por los complejos Cualquier espejo puede ser una mansión Una habitación del pánico, un fin trágico Cierra la puerta, abre cajón Dame la pistola, cambio de mi corazón Cambio con razón o sin pasión, ya ni lo sé Solo me interesa beber, fumar y toser No vuelve el ayer, pero tampoco el mañana, el día a día Duerme conmigo en la misma cama Solo soy testigo de mi drama que es la historia De histerias y odios de dioses con fobias y horas Que pasan, pesan y arrasan con todo lo que encuentran a su paso ¡Esta de alerta! Somos mentes despiertas, pero tenemos sueños Nos sentimos grandes aun siendo los más pequeños Ponemos empeño, quitamos de la araña A las almas recónditas de olvidas lejanas Bordí la manzana y joder, para eso vine A poner banda sonora a tu final de cine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!